Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamás. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas, y me alegran la existencia, con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Yo, yo las quiero detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darle tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención. Y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidar su corazón.